saludos muchachos pueden observar este viene siendo el tercer servicio del día de hoy un equipo de la marca general electric profile ya vamos a entrar en el modo text y a dar el diagnóstico sobre lo que está ocurriendo pueden observar tenemos saturación de hielo en su totalidad ve acabamos de quitar la lámina y como tal no hay una saturación de hielo esta nieve que pueden observar es porque el moto ventilador no está trabajando correctamente bien así mismo es seguimos haciendo el desarme de la parte superior para visualizar el ventilador y hacer una lectura allí de voltaje antes de ir a la parte trasera para saber si es el ventilador que está dañado en la placa correcto imán y aquí estamos en la placa esta placa tiene un arnés de servicio que este que tenemos acá negro negativo rojo positivo y azul la señal de comunicación de la interfaz aquí estamos verificando vemos que este equipo solamente trae un ventilador de 12 voltios que es el del evaporador f fan y aquí estamos midiendo entre el negro y rojo que hacen negativo positivo y tenemos los 13 voltios estables es decir ya con esto verificamos que la fuente está estable que el voltaje en el conector del ventilador que es el conector j2 está saliendo sin problema es decir el ventilador hay que reemplazarlo entonces ya esto sería para mañana porque no lo tenemos disponible y hay que ubicarlo para cambiar y la lectura aquí para mostrarles que el valor o el voltaje del ventilador está llegando y justamente el equipo acaba de enviar el proceso de hielo como pueden ver allí está el deshielo en este momento así que bueno ya para mañana este volvemos con el motor ventilador de reemplazo esto es todo por hoy aquí estamos haciendo el reemplazo del motor ventilador estamos aquí dándole un pulso aquí al usuario este aquí está el ventilador nuevo estamos instalando el repuesto pero la fuerza se puso difícil ahora con el pago vale vamos a tener que sacarlo de nuevo el cliente está guapo puede llamar a un grupo de comandos aquí tenemos ya el ventilador funcionamiento pueden oírlo así lo pueden visualizar por aquí funcionando perfectamente ya el equipo